hola familia está haciendo un chingo de frío estamos a 37 grados estoy yo aquí solita porque mis hermanos hijos se decidieron ir a caminar son las 8 25 de la noche ya vamos de regreso a la casa a mañana temprano nos vamos a regresar a ver el el puente de brooklyn vamos a ver a la santa santa de la libertad y otras cosas más está chancha ahora y si dios quieren nos vamos a subir al empire state building a su deje les enseño un poquito de nueva york como se ve de noche está haciendo mucho frío ahí lo tienen de noche a lo mejor yo soy exagerado porque está de noche está ahí ahí donde está este building grandote el que se va más afuera ahí tendrían que estar las dos torres gemelas pero ese nuevo building es el que hicieron para para conmemorar las torres gemelas y para allá queda la santa de la verdad de que no se ve está un poquito lejos y como ven allá hay un muelle que mis hermanas hijos se decidieron ir pero yo tengo mucho frío y dije no ya no voy para allá quieren tomar fotos del lugar más cerquita pero bueno aunque muchachos mañana les informamos más de esto que bye